Menos de un minuto. Vamos a ganar la pelea. Pon a levantamiento. Equipo, preparaos para avanzar. Cantillero de helicóptero alias. Wilson aliado en posición. ¡30 segundos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Movez! Nueva posición. Ya salido el aliado en posición para ofrecer apoyo. El enemigo se ha apoderado de la zona de levantamiento. El enemigo se ha apoderado de la zona de levantamiento. Esto les ha dado algo en lo que... Esto les ha dado algo en lo que...